Baja California. Guión René Fujiwara, nieto de la ex lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, asiste a la gira de agradecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Dos horas antes del evento, Fujiwara comió en el Bismarcito, un restaurante ubicado a unas calles del Kiosco del Malecón. Comentó que su abuela aún no se ha reunido con López Obrador, y asiste al mítin como un oyente más, por lo que no subirá el template ni participará en el acto. Anticipó que trabaje en una asociación civil para formar a jóvenes en la política, y los llevará en noviembre al Congreso de la Unión para que aprendan del proceso legislativo. Enfatizó que es totalmente apartidista y surge de las bases de las redes sociales progresistas, no obstante buscará el apoyo de los grupos parlamentarios.